¿Qué tal familia? Un saludo. Empezamos esta tarde de miércoles, son las 17 y 11, las 5 y 11 de la tarde, transmitiendo desde Barcelona para todo el planeta. Es 20 de marzo 2024. Título, esto sí que está bien, el final del experimento tierra. Se acabó. Y logros y aspectos fallidos con la doctora María Dolores Ubiols. Este es el tema de hoy. Pero antes de empezar, recordad, en la descripción del vídeo tenéis los datos de contacto de la doctora, los míos y a los canales que salimos. www.lacajapandora.es transmisión en vivo y al día siguiente resubimos. Es verdad que ahora llevo dos días sin resubrir nada porque está fallando donde está el servidor. Supongo que lo subiré todo mañana porque hoy no me ha dejado. Pero por lo demás todo bien. Y nada, como os digo, descripción del vídeo, chat y aquí en pantalla tenéis los datos de María para que la podáis contactar en cualquier momento. Y dicho esto, pues nos vamos al ladito de Manresa, ahí al lado. ¿Qué tal María? ¿Cómo andas? ¿Qué tal Luis? Bien. Bien. Encantada de estar aquí contigo y de hacer estas pequeñas charlitas que hacemos antes del vídeo. Viendo lo de la charla, no de la del otro día, la anterior, cuando vi el programa, ¿no? Camas Medved en Manresa, en la zona esta de, bueno, a punto de llegar a Blanes, Malgrat de Mar, y la otra en Tarragona. Digo, madre mía, vamos a tener que desplazarnos, ¿eh? Para ir a las clínicas estas. No nos las ponen en la puerta de casa, ¿eh? No, no. Pero bueno, la gran noticia, Luis, es que ya existen. Ya no están funcionando, pero que están ya los lugares, los sitios y se está moviendo todo. Y eso es una gran noticia. Está todo tan acelerado que, bueno, yo ha sido esta semana que me he puesto al día de todo y ya de alguna forma me han absorbido en el mejor sentido de la palabra y a partir de aquí ya veremos, ¿no? Es decir, tardarán un tiempo, pero bueno, pero aunque tarden un tiempo, es lo que decías tú, ¿no? ¿En diciembre o sí? Tran ha dicho para diciembre, pero yo, la gente que conozco también me han dicho que para diciembre, que los prototipos empiezan a funcionar en septiembre, pero que ya para la gente será en diciembre. Yo pertenezco a otra escuela de Camas Medved, me refiero a la de Skype, que yo estoy ahí y entonces con la chica que estoy yo, que es con, bueno, con la, no me acuerdo ahora cómo se llama, la San Roca, San Romá, es el apellido que tiene, está ahí en Calella, Calella de la Costa. Yo creo que la hará por ahí ella la clínica suya, entonces ahí me apuntó a mí para que me metieran ahí. Supongo que me tocará esa. Igual que a ti la de Tarragona. Quiero decir que la gente cuando quiera venir, ¿dónde estáis? ¿En qué clínica Medved estáis? Pues estoy aquí, estoy allí. Lo que pasa es que dicen a la gente que a nosotros nos toca estar dos días a la semana. Ocho horas. Si me toca ir el día que estoy, me ves, si no, pues no me ves. Así de sencillo. Pero bueno, queremos hablar de una otra. Yo cuando lo vi, Luis, ay sí, es verdad, el vídeo, vamos al vídeo, pero un apunte solo hablando de esto, cuando vi lo de las ocho horas dos veces a la semana, dije, bueno, digo, esto es la prueba de cómo viven en el famoso Cosmos Libre, que yo me he puesto a hablar de esto desde hace no sé cuántos años estoy hablando de esto, sin poder mostrar nada, sin poder más que una sola película, la famosa película Planeta Libre, ¿no? Que es una muestra que está muy bien, pero que, bueno, que hay muchas más formas de vivir en el Cosmos Libre que no como presenta la película, ¿no? Que es genial lo que presenta la película, pero quiero decir que, y ahora resulta que vienen estos y dicen, no, dos días a la semana, ocho horas, y la gente dice, lo he entendido bien, ¿no? Sí, sí, y 20.000 euros. Por aquí nos están diciendo, ya existen, no, los están montando, o sea, es decir, antes de final de año tienen que estar empezados ya a funcionar. O sea, nosotros estamos en los grupos de camas MED, por ser tenedores, por estar metidos en el tema de la redención, y ya nos han empezado a decir, porque hay diferentes empresas, es decir, hay diferentes proyectos humanitarios, diferentes personas que han empezado a crear este proyecto humanitario. Entonces, ahí, vamos a decir, como marcas, como Coca-Cola y Pepsi, ¿no? Pues María está en Coca-Cola y yo estoy en Pepsi. Y entonces, ¿qué pasa? Que a mí me ha tocado en un lado, a ella la ha tocado en otro, con diferentes, vamos a decir, hay gente que está creando este tipo de proyectos humanitarios, y, bueno, cada personaje, pues, ha apuntado donde ha podido, donde la han dejado y donde esa persona ha querido. Aquí en Cataluña, que yo sepa, de la marca donde está María, hay tres, y la que estoy yo hay tres o cuatro también. Entonces, a lo mejor habrán siete o ocho sitios en Cataluña donde poder ir a camas MED, pero en cada lugar tiene, o sea, cada país, o cada región de cada país tiene su propia gente que lo lleva a cabo. Yo sé las de aquí porque, claro, nosotros estamos aquí, pero sé que se están haciendo en todo el planeta, todos los países están. Y la buena noticia es esa, que las camas MED, además Donald Trump ha dicho que antes de final de año todos los hospitales de Estados Unidos ya van a tener camas MED. Y eso es oficial porque lo ha dicho Trump, el jefe de la alianza, es el jefe de la alianza. Y mañana los tenedores de Tier 3, muchos de ellos ya salen con liberación de códigos, porque se lo han dicho por una carta oficial de soberanía y les ha llegado certificada. Con lo cual no es un audio que ha puesto fulanito y dice que dice, no, no. Yo conozco ya más de tres tenedores que les ha llegado la carta oficial. Entonces, mañana empieza todo, teóricamente. Pero como antes han retrasado las fechas, yo ya digo, mira, que sea lo que Dios quiera, si es mañana, mañana, y si es otro día, otro día. Pero lo de las camas MED, para final de año, sí que está ya funcionando. Bueno, el tema de hoy, el final del experimento Tierra, logros y aspectos fallidos. Adelante, doctora. Todo tuyo. Bueno, pues sí, mira, nunca mejor dicho lo que empezábamos a hablar hoy con Luis y lo que hemos continuado hablando ahora al principio de este vídeo, pues digo, madre mía, pues yo lo tenía programado desde hacía tiempo, este título, y digo, realmente encaja. Es decir, encaja con los tiempos, los tiempos, digamos, a plazo muy, muy corto, está encajando este vídeo, este título. El final del experimento Tierra. Realmente estamos al final. Es decir, yo digo que tan, tan al final ya, porque los tiempos nuevos parece ser que van muy, muy acelerados, estamos tan, tan al final ya, que casi se podría decir que como experimento se puede lo que llamaríamos finiquitar, ¿no? Es decir, y bueno, nunca mejor ocasión para hacer un poco de balance, ¿no? Un poco de balance de los logros importantes que a pesar de todo, todo lo que hemos vivido, de lo que hemos comentado muchas veces, de lo que hemos sufrido, por supuesto, saldrá también en el tema del sufrimiento en este vídeo, a pesar de todo, todo, pues ha sido un experimento extraordinario y que ha tenido el llamado experimento Tierra, estamos hablando, ¿no? Y que ha tenido unos logros, unos logros indiscutibles, ¿no? Y también, como segunda parte del vídeo, voy a hablar de los aspectos fallidos. Fijaos, yo he seleccionado como cuatro logros muy, muy importantes del experimento. El primer logro hace referencia y se lo lleva, digamos, la Tierra. El éxito es para la Tierra, es para Gaia, que es para la que hemos llamado nuestra Madre Tierra, nunca mejor dicho, este fractal del divino femenino tan importante que es Gaia, ¿no? Lo voy a enunciarlos primero y después voy a hablar de ellos, de cada uno. Y los dos segundos logros, digamos, el segundo logro y el tercero, el orden da igual ahí, es decir, es para nombrar... Bueno, el orden da igual relativamente porque quiero empezar a hablar de la Tierra, sí, la primera. Los dos segundos logros serían de la humanidad. Es decir, el segundo logro sería, vendría, digamos, vehiculado por el éxito de la humanidad lemuriana, el ser humano de Lemuria. Y el tercer logro sería atribuible a la humanidad actual. La humanidad actual también yo he querido discernir si había tenido realmente un logro o no y sí que lo ha tenido, un logro de éxito, ¿no? Y como cuarto logro es... Yo lo he ubicado en el valor del mismo experimento. Es decir, el experimento se puede decir que ha constituido una experiencia completamente insólita. ¿Y insólita para quién? Pues para la fuente y para el universo. Bien, vamos a ello, pues, ¿no? El primer logro, la Tierra, ¿no? Como os he dicho, ¿no? Bien, si recordáis en algún vídeo anterior que yo había hecho aquí con Luis, ¿no? Os había hablado de en qué consistía claramente en esto, por qué llamábamos y hablábamos tanto de esto que hemos nombrado el experimento Tierra, ¿no? ¿En qué consiste este experimento Tierra, no? Y yo os había dicho, el experimento Tierra ha consistido en un proyecto, de un proyecto de nuestro ser, de nuestro propio ser, porque nosotros somos parte de la fuente, de llevar a cabo una experiencia que compaginara, digamos, nuestra propia divinidad, diríamos, siendo capaz, a su vez, de conservar esta divinidad y desde esta divinidad ser capaces de experimentar el máximo nivel de densidad, ¿no? Este sería el núcleo, digamos, fundamental de lo que se ha propuesto este experimento llamado Tierra. Y, además, decíamos que la Tierra es la que se ofrece para ser el campo de juego para llevar a cabo este experimento, esta experiencia. Esta experiencia, pero en el sentido más original del término, en el sentido de experimento, ¿no? Experiencia, pero en el sentido de experimento, ¿no? Pues bien, el logro mayor de este experimento se lo lleva, a mi modo de ver, la propia Tierra, porque la Tierra, el planeta, Gaia, ha sido capaz de sostener, diríamos, todo lo que han llevado a cabo en su seno los seres que han, todos los seres de lo más diverso en sus ADNs, no solamente ahí la humanidad, sino todos los seres llevando a cabo este experimento de un calado tan absolutamente enorme, ¿no? La Tierra es la que podríamos decir, no podríamos decir, sino que debemos decir que desde ya hace muchísimos, muchísimos años para hablar, para poner una unidad de tiempo, ¿no? Años, por lo menos, o sea, no hablaríamos de miles, sino casi de millones, ¿no? Casi desde su inicio, la Tierra entra en el experimento ya habiendo, en parte, por lo menos, trascendido el sistema dual, por lo menos con la intención, ¿no? Porque ya ha sido capaz de acoger, de abrazar, de conservar a todo el mundo, es decir, a todos los seres. Y con la Tierra, permitidme, van unidos en una proximidad, diríamos, inmediata, todo lo que es el reino de la naturaleza, es decir, animales, plantas, minerales, por supuesto, los grandes reinos de la naturaleza. Bien, Gaia es uno de los grandes logros de este experimento, es decir, un planeta que, fijaos, en relación a lo que había yo explicado en el otro vídeo, hablando del núcleo del experimento, un planeta que, efectivamente, no se autodestruye, a pesar de todos los avatares por los cuales ha tenido que pasar, no se autodestruye, se mantiene, si recordáis, como un planeta monontial, es decir, o decimal, que como decíamos el otro día en otro vídeo, los planetas llamados monontiales o decimales son los que están en contacto permanente con la esencia de la fuente y son un portal directo para llegar a esta esencia, la tierra conservada o esta monontialidad, se puede llamar así, y a su vez, al ser madre de todos los seres que han querido experimentar en ella y que ella en todo momento los ha acogido y no ha marginado a nadie, es decir, a ningún ser, se convierte en lo que ella misma se había propuesto que es en una verdadera biblioteca viviente y el experimento en este sentido ha tenido su logro, digamos, para mí quizás el más importante, es decir, conservarse como planeta monontial, devenir y convertirse en una verdadera biblioteca viviente, que esto significa que exactamente cuando hablamos de la tierra como una biblioteca viviente, pues un planeta en el que se han albergado todo tipo de ADNs en los que se ha llegado a los experimentos diríamos más radicales a todos los niveles, algunos evidentemente hubiera sido, hablaremos después, mucho mejor que no hubieran tenido lugar, pero a pesar de todo la tierra asumió el riesgo y ha tenido el coraje y la valentía de aceptar este riesgo a pesar de que no ha sido de su gusto y albergar a los que tenían todas las cartas para poner en solfa este tipo de experimentos no deseables y por lo tanto a pesar de todo la tierra no ha dejado de llover cuando le han dejado llover físicamente en todas partes por lo tanto ofreciendo sus alimentos ofreciendo su agua ofreciendo su naturaleza acogiendo a los humanos acogiendo a los animales no marginando a nadie y muchas veces haciendo movimientos para recolocarse ella misma sin tampoco llevarse a quien no tenía que llevarse porque la tierra sabe muy bien en América cuando hablan de la Pachamama los chamanes y toda la gente que ha conservado esta cultura ancestral de conexión absoluta con lo que es la tierra saben bien de qué hablan cuando ponen este nombre de la Pachamama es decir saben que la Pachamama les conoce les quiere les ama les da lo mejor no les margina y sobre todo la tierra no ha juzgado a nadie por lo tanto yo casi cuando hablo de la tierra me emociono por todo lo que ha soportado por todo lo que ha aguantado por lo tanto el mayor logro es para ella y quiero ahora en este momento aprovechar para rendirle mi agradecimiento y mi más absoluto homenaje a la tierra biblioteca viviente ha combinado miles de ADN de seres distintos y a todos les ha acogido y a todos les ha dado el amor gracias madre tierra mi más sincero agradecimiento en el nombre mío propio y en nombre de toda la humanidad bien segundo logro vamos al segundo logro el segundo logro para mí es para la humanidad es decir para podríamos llamarle la primera humanidad diríamos el primer proyecto logrado plenamente que es la humanidad lemuriana es decir esto me voy a entretener un poco ahí porque en realidad corrigiendo a veces cosas que se dicen es que realmente el experimento es fallido en su totalidad a veces se dice cosa que no es verdad en absoluto es fallido en su totalidad porque en realidad los proyectos de humanidades que se habían diríamos planificado para la tierra los ingenieros cósmicos etc pues no se ha logrado porque no hemos salido del agujero etc se dicen una serie de cosas no no es cierto es decir la humanidad si buscáis información sobre esto o si os llega información a través de vuestra mente superior si despertáis vuestra mente superior aunque sea a un nivel mínimo diríamos a lo que tenemos acceso ahora os bajará muchísima información sabréis que la humanidad de los lemures es decir de los lemurianos era una humanidad diríamos completa el hombre llamado élfico el hombre de lemur se ha llamado de diferentes maneras también se le ha llamado el hombre de las doce cadenas de las doce cadenas famosas de ADN porque era un hombre un ser humano incluía la parte femenina por supuesto un ser humano ya se tratara de hombre o mujer y en una etapa los lemurianos fueron andróginos es decir eran mitad hombres y mitad mujeres a su vez en un mismo ser reunían completamente la condición masculina y femenina porque lemuria tuvo diferentes etapas pero en cualquier caso el hombre lemuriano era un hombre completo es decir era un ser humano completo que hacía posible el éxito del proyecto de las humanidades que entraba dentro del experimento en el sentido de poder vivir la experiencia de una materia diríamos densa en cierta medida densa porque no era en algunas etapas del hombre de lemur no era una materia totalmente sutil era menos densa de lo que tenemos ahora pero era una materia con una considerable digamos densidad que no quiere decir con la polaridad del mal que esto no entraba ahí pero sin perder la conexión absoluta con su divinidad y esto era una parte muy importante como decíamos el otro día en otro vídeo muy muy importante del experimento y esto fue logrado era un hombre que un ser humano que conservaba un equilibrio absoluto entre lo que se puede llamar el área mental de la mente superior por supuesto era un hombre que básicamente funcionaba desde la mente cardio y de ahí viene la separación va a venir la separación en un momento determinado del ser lemuriano del hombre atlante en la primera etapa el hombre atlante será totalmente un ser humano que convivirá con la mente cardio también pero más adelante como sabéis o como podéis investigar el ser humano atlante va va concentrándose en el potencial en desarrollar el potencial de la mente de cerebro izquierdo y ahí va a ser el momento que va a empezar toda una fase que lo llevará a un agujero en el que va a quedar atrapado pero el hombre lemuriano se mantuvo por lo menos mantuvo siempre su prioridad en la mente cardio en la mente cardíaca en la neurona digamos del corazón y esta mente cardio estaba completamente armonizada con la tecnología y con la espiritualidad por lo tanto fue una era digamos dorada completamente una edad de oro en su máxima expresión en el que el proyecto de las humanidades para la galaxia y concretamente pensado para la tierra dentro de lo que la tierra quería experimentar fue completamente logrado esto es diríamos la segunda el segundo logro para mí importante que se lo lleva el el hombre de Lemur el tercer logro ¿cuál es el tercer logro y para quién dentro del experimento? el tercer logro es la humanidad actual yo me me he hecho durante tiempo la pregunta esta de fondo empezando por mí misma y viendo en los demás en las personas que me han rodeado y las personas en las que yo he entrado en contacto durante la vida y con toda la humanidad en general gente que conozco y que no conozco y que están muy lejanos a mí estoy hablando de la humanidad es decir de la gente que tienen ADN humano en cualquiera de sus cuatro tipos sabéis que se ha hablado de cuatro tipos de ADN fundamentales de la humanidad pero en cualquier caso estos cuatro tipos de ADN reúnen la condición fundamental que es que son son poseedores del gen crístico y esta humanidad actual a mi modo de ver también tiene una parte de logro importante la humanidad fijaos la humanidad actual a diferencia del hombre de Lemur ha sufrido dentro de lo que es dentro de lo que ha sido la trayectoria del experimento ha sufrido lo que yo he llamado el secuestro el secuestro es no solamente esta separación sino más allá de la separación ha sufrido la desconexión de su propio ser multidimensional es decir yendo a un lenguaje mucho más científico es lo que siempre he explicado como la separación del genoma del genoma humano que es donde tenemos la información del cuerpo de carbono del cuerpo material ya sea un cuerpo de silicio en este caso para la humanidad actual un cuerpo de carbono donde tenemos el fractal álmico y donde tenemos la información sobre el mental inferior esto constituye digamos la información que se atribuye las tres primeras capas del ADN de nuestro ADN que no es nuestro ser completo ni mucho menos pero sí que es la parte del ADN que podemos llamar genoma humano también lo podemos llamar homo sapiens y es la parte que ha sido claramente secuestrada en el sentido de que ha sufrido la cárcel de la desconexión respecto a las otras capas de su propio ser multidimensional recordar que siempre digo la verdadera matrix de la que hablamos no está fuera está dentro por lo tanto esta separación la humanidad actual la ha sufrido con todas sus consecuencias a diferencia del hombre lemuriano que fue un hombre completo que nunca fue disociado de su propio ser claro en esto el hombre de lemur jugaba con una enorme ventaja lo cual no le quita ningún mérito pero jugaba con una enorme ventaja pero la humanidad actual ha tenido que lidiar con esta condición de secuestro no de separación solamente sino de una verdadera desconexión de su propio ser multidimensional y por lo tanto una desconexión con la fuente un cierto grado importante de desconexión de secuestro respecto a su propia esencia que es el gen más intrínseco a la fuente que le ha dado origen que es este gen crístico bien el mérito de la humanidad actual por lo tanto vamos a llamarlo logro no quiero llamarlo mérito corrijo la palabra vamos a llamarlo logro que es un logro que se incluye dentro del experimento total es que esta humanidad ha conservado en la mayoría de sus casos voy a explicarme ahí ha conservado este gen crístico por lo tanto a pesar del secuestro a pesar de esta desconexión tan descomunal en la que se le ha pretendido digamos involucrar esta humanidad ha conservado aunque sea a nivel de lo que se ha llamado la chispa lo que se ha llamado la chispa divina ha conservado este sentimiento en el cuero de su corazón que le ha hecho sentir unido a algo que era superior a ella misma a esta misma humanidad y que por lo tanto a partir de allí empatizaba en alguna medida aunque fuera en una pequeñísima medida ha seguido empatizando con todos los otros seres sus congéneres otros seres aunque no sea con todos y también de alguna forma con el planeta y es verdad que en lo que estoy diciendo habría una pequeña parte de la humanidad que se habría perdido pero en su mayor parte esto se ha mantenido en todo ser humano en una mayor o menor medida me vais a decir algunos que soy muy optimista no pienso que es real completamente fijaos hace unos días vi claro esta cuestión porque de alguna manera me bajó una información ordenada hay tres tipos de diríamos de degradaciones en relación al gen crístico que la humanidad ha podido adquirir o por lo menos el potencial está ahí y esta humanidad ha podido reconectar una parte de la humanidad solamente tiene un primer nivel de gradación en relación el gradiente famoso del que tanto se ha hablado un primer gradiente en relación al gen crístico que es el gradiente ético la mayor parte de la humanidad ha logrado mantenerse en este gradiente ético ¿a qué llamamos gradiente ético? el gradiente ético sería en relación con este gen crístico que es este gen que incluye digamos el amor a uno mismo y a los demás diríamos a los demás seres y por lo tanto incluye algo muy importante que yo he hablado ya en algunos vídeos que es la empatía es un gen que lleva la información de luz de la empatía entonces la gran parte de la humanidad ha conservado o ha adquirido y después ha conservado este nivel de gradiente ético que corresponde diríamos ciertamente a la vieja ética es el amor entendido a la vieja ética pero en cualquier caso es amor es decir evidentemente según el gradiente ético el sacrificio tiene un valor de amor eso no será a otro nivel de gradiente pero en el primer gradiente que es el ético el sacrificio es entendido y es practicado por amor evidentemente esto ya no toca el segundo gradiente que ha podido adquirir la humanidad porque de hecho lo tiene desarrollar más que adquirir porque de hecho lo tiene como potencial es el gradiente energético que ahí involucra este gen no solamente con los congéneres y con algunos seres más sino de una forma completa sobre todo el planeta es decir el total de todos los seres que habitan en la tierra y todas las razas sean humanas o no en cuanto diríamos a este amor indiscriminado chamánico que sería esparcido por todo lo que es la vida en el planeta y que además este segundo gradiente va completamente ligado el primer ser al cual demostramos que tenemos este gradiente o no es el propio cuerpo elemental ahí no toda la humanidad ha llegado por supuesto es decir yo siempre digo de mí misma que tengo el primer nivel de gradiente el ético creo no equivocarme y tengo el tercero pero me falla el segundo diríamos curiosamente que es esta unión absoluta diríamos en la praxis no solamente en el deseo sino esta unión absoluta y amorosa en la práctica en la vida de cada día en todo momento con mi cuerpo claro que lo quiero y muchísimo sobre todo porque le agradezco todo lo que ha soportado todo lo que todo lo que he hecho que a veces no ha sido correcto etcétera pero hay ahí un déficit en cuanto al primer elemental al cual nos debemos que es el propio cuerpo y el tercer gradiente es el gradiente espiritual y hay también un buen número de personas no todas ni mucho menos que han despertado y han podido activar este potencial que ya lo llevan dentro todos lo llevamos dentro de hecho pero hay un grupo no menospreciable de personas que han podido potenciar este gradiente espiritual que es el que nos permite abandonar el primero es decir el gradiente ético de la vieja moralidad de la vieja ética porque con el gradiente espiritual estamos entrando en conexión absoluta con la ley cósmica y ahí sí que muchas personas por lo menos hemos podido empezar a despertar este gradiente y a funcionar de otra manera que no podíamos funcionar desde el gradiente ética bien toda esta historia la explico y la cuento os la cuento porque en realidad es la pista también para ver el logro de esta humanidad que ha sido masacrada que ha sido digamos secuestrada que ha sido maltratada por ella misma muchas veces se ha automaltratado no solamente por ella misma sino pero también y que ha sido digamos una parte del experimento realmente muy muy arriesgado es decir el experimento terminó en una fase ha terminado con una última fase que ha durado miles de años por supuesto con este secuestro y por lo tanto este secuestro ha acarreado numerosos riesgos un riesgo importante es que esta humanidad actual este genoma llamado homo sapiens se perdiera pero no ha sido así no se ha perdido ni se perderá porque en cualquier caso y ahí voy en cualquier caso no hay humano y los que haya estoy hablando de los humanos no de los demás y los que haya serían excepciones verdaderamente la minoría que pudiera existir que existe es la excepción que confirma la regla y es muy excepcional en cualquier caso tiene uno de los tres gradientes y en algunos casos dos y en poquísimos casos los tres el gradiente ético el gradiente energético y el gradiente espiritual y con haber desarrollado y potenciado este gradiente que está en estos uno aunque sea uno aunque sea el gradiente ético solamente la humanidad se libera se libera de esta cárcel es decir la gente a veces me pregunta es que estoy preocupada por mi hermana o mi hermano porque vive en el miedo no hace más que temer todo lo que le pasa está siempre denso porque tiene sentimientos de de rabia todavía con los que le habían hecho daño etcétera pero es una persona honesta ella sería incapaz esto es gradiente ético funciona todavía como un guerrero se lo cargaría todo porque quiere justicia y no para de reivindicar justicia se va a todas las manifestaciones pero yo lo que le puedo decir de que tenemos que trascender el sistema dual ni me escucha ni nada no pasa nada la mayor parte de humanos que no han despertado tienen gradiente ético en su gran mayoría y esta gente han logrado también el éxito del experimento es decir han conservado en alguna forma y en muchas ocasiones en una forma considerable su gen crístico en su interior y esto dentro de todo lo que ha ocurrido en un experimento tierra es un logro y no voy a negarlo es un éxito también por lo tanto en su tercer logro diríamos vamos viendo que el experimento no es ni mucho menos totalmente fallido sino que sería muy como veremos será yo lo nombraré como un experimento muy parcialmente fallido pero muy parcialmente en su totalidad es un experimento logrado porque vuelvo a recordar un experimento es un experimento y por lo tanto no se sabe cómo terminará y además acarrea riesgos bien vamos al cuarto logro que para mí es importante muy muy importante también es decir es tan importante todos lo son pero en este cuarto logro también atañe lo he distinguido de la tierra por lo que voy a decir pero atañe muchísimo a la tierra y también se lleva está relacionado en alguna medida con las humanidades con estas dos humanidades que también han aportado parte del logro yo lo he nombrado el logro del experimento insólito o de la experiencia insólita bien lo que hemos vivido ahí aquí y lo que ha vivido la tierra con nosotros o nosotros mejor dicho con ella es un experimento es una experiencia y un experimento y ahí voy a utilizar las dos palabras insólitos para el universo es lo nunca lo que llamamos a veces hablando popularmente es lo nunca visto lo que se ha vivido aquí es lo nunca visto y ahí voy a recordar algunas cosas que yo digo en las sesiones y también he dicho en algunos vídeos a ver todo lo que se nos ha presentado del universo en la mayor parte de la filmografía no corresponde a lo que predomina en el universo eso no quiere decir que en el universo no haya una buena parte de lo que se nos presenta en el cine no estoy diciendo que lo que se nos presenta en el cine o lo que se nos ha presentado por lo menos hasta fecha de hoy en el cine se trate de una excepción en lo que se vive en el universo no es así tampoco es algo muy minoritario os mentiría si dijera esto pero sí que no es de ninguna manera no es lo que predomina en el universo ¿y qué predomina en el universo? pues bueno el universo predomina unas áreas enormes de soles y de planetas que viven una vida libre el cosmos libre eso es lo que más hay en el universo y la norma de este cosmos libre la norma completa instalada es la ley cósmica entonces lo que ha representado la tierra para todos estos seres y la lectura que se nos los grandes canalizadores que nos comunican y que tienen acceso a la comunicación de nivel estelar lo que nos llega y nos comunican es que somos la admiración de todo el universo yo la primera vez que oí y escuché esta frase hace más de 10 años hace casi cerca de 15 años o casi más de 15 años yo diría fue en las primeras conferencias que yo escuché del contactado Alex Collier que algunas veces hemos hablado porque también ha tenido gente aquí en la casa en la caja de Pandora que lo han conocido o han estado en contacto con él Alex Collier fue el primero contactado norteamericano que había trabajado en las áreas administrativas de la CIA etcétera pero que después sufrió un cambio en su vida que su vida dio completamente un vuelco fue la primera persona a la que yo escuché decir esto somos la admiración del universo fijaos que cuando yo escuché esta frase por primera vez hace más de 15 años y yo pensé Dios mío que está diciendo este hombre es decir cómo podemos ser la admiración del universo bien pasados los años o estos últimos años he ido comprendiendo por qué decía esto bien la Tierra se ha tratado de un experimento completamente insólito ¿qué quiere decir insólito? que no ha sido de ninguna manera común por lo menos en el lado de nuestro cosmos conocido y es mucho cosmos nuestro lado de cosmos como conocido os puedo asegurar que se trata de muchísimo muchísimo cosmos entonces todas estas razas que ahora nos están ayudando y que ahora más que nunca podemos decir que tenemos la prueba física y material de que están aquí y que pronto los podremos ver con nuestros propios ojos estas razas que decíamos bueno claro estoy convencido pero a ver qué pasa pues bueno ya están aquí lo hablábamos hace un momento con Luis es decir bien es decir es impresionante porque para estas razas hemos sido punto de mira total punto de mira de observación y no solamente de observación sino de admiración por la belleza del experimento de su variedad por la forma en que la tierra ha llevado a cabo en su seno que es una nave nos ha llevado a todos y nos ha albergado a todos y nos ha protegido a todos en su seno por lo que han soportado las humanidades y por todo el valor y voy a decirlo también así más que nunca por todo el valor científico del experimento y cuando digo científico evidentemente no lo digo a la vieja manera por supuesto que no lo digo a la nueva manera la ciencia de este nuevo paradigma el valor del conocimiento entendido como experiencia porque aquí en todo lo que se ha vivido las conclusiones que se van a sacar no van a ser teóricas van a ser la experiencia porque la teoría ya la tenía la fuente lo hemos dicho muchas veces sino el valor como os digo de la experiencia insólita en sí misma y eso ha sido admiración de todas estas razas por supuesto que no ha sido admiración el objeto principal no ha sido admiración por parte de otras razas evidentemente eso no quiere decir que la polaridad densa también no se haya sorprendido de cosas y no lo haya de alguna forma vivenciado también pero sobre todo hemos sido admiración por estas razas hermanas que ahora vienen para ayudarnos no para sacarnos como salvadores de la cuestión sino simplemente para darnos para para echarnos una mano y para comunicarnos que nos quieren que nos aman y que hemos sido admirados por ellos tratados además como iguales que esa es la verdadera pista de cuando la información nos llega realmente de una raza benevolente que es aquella que nos trata por igual que no quiere nuestra devoción hacia ellos como seres superiores sino que nos admira por haber llevado a cabo y aportado todo lo que conlleva este experimento por lo tanto esta experiencia insólita también en sí misma el valor mismo de la experiencia con sus riesgos que veremos ahora tiene tiene su valor propio su valor genuino y eso es un logro no solamente para la tierra no solamente para nosotros sus seres sus hijos de alguna manera no solamente por todas estas 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 razas sino para el cosmos para el mismo cosmos es un logro muy importante pero bien vamos a aquellos aspectos que no nos han gustado ni nos gustan tanto pero que también han formado parte del experimento y que en cierta manera se puede decir que ahí el experimento entre muchas comillas ha sido fallido bien todos pues depende también de cómo se mire pero de alguna forma si no fallido podemos decir que habrían algunos aspectos que nos hubiéramos podido ahorrar y que este experimento hubiera podido diríamos evitar pero que no ha sido así porque no tenía que ser así y por qué porque todo experimento acarrea riesgos y estos riesgos se han también por supuesto manifestado yo he seleccionado tres quizás se podrían encontrar más pero yo pienso que los que podríamos encontrar derivarían de tres grandes aspectos que podríamos llamar no deseados o fallidos dentro del experimento el primero es el grado de sufrimiento el grado de sufrimiento que ha comportado por todos los seres de buenas intenciones y de no tan buenas intenciones por igual que ha comportado para todos estos seres en el seno de la tierra y a lo largo de su historia sobre todo en los últimos 500.000 años vamos a decir especialmente el grado de sufrimiento que ha sido un grado de sufrimiento enorme excesivo por supuesto y que a veces nos ha resultado difícil de comprender difícil de asimilar a veces incluso seres lo hemos yo la primera en etapas anteriores lo había hecho lo había acarreado a la divinidad como ha permitido todo esto divinidad que somos nosotros mismos no hay que olvidar cuando has aprendido esto evidentemente sabes que tú mismo eres el experimentador y el que experimenta somos los dos a la vez pero en años anteriores cuando no sabíamos de dónde veníamos ni a dónde íbamos acarreábamos a la fuente a la divinidad a la responsabilidad de todo este sufrimiento yo recuerdo una vez que leí un poema no recuerdo de quién que decía algo así como si yo fuera Dios yo no quisiera ser Dios Dios porque al contemplar la miseria de este mundo se me desgarraría el corazón lo leí hace muchos años bien en estas etapas más trágicas que buscas la luz que no sabes dónde está y que acarreas a la divinidad la responsabilidad de todo este sufrimiento bien la divinidad hoy sabemos que somos nosotros por lo tanto que hemos hecho un experimento que acarreaba unos riesgos por lo tanto se podría decir este grado de sufrimiento tan alarmante tan extremo por parte de multitud de seres no solamente de los humanos sino sobre todo sino también y sobre todo de toda la naturaleza de los animales de las plantas incluso de las piedras de la tierra por supuesto viendo sufrir a sus seres a sus seres más queridos en sus cavernas interiores más más diríamos profundas la cantidad de sufrimiento que ha habido allí bien esto era un riesgo que no se ha podido evitar completamente todavía ahora no ha desaparecido aunque vamos claramente a la recta final por supuesto pero esto sí que se trataría de un aspecto fallido que hubiéramos todos deseados deseado evitar bien el sufrimiento el otro gran aspecto fallido así como he hablado del grado de sufrimiento el otro gran aspecto es el grado de polarización respecto a la densidad es decir esta separación tan tan radical entre luz y oscuridad y sobre todo por el lado de la polaridad densa que es la oscuridad esta ida completa y loca al extremo es decir este grado de absoluta digamos oscuridad que llega hasta la más absoluta maldad voy a utilizar a adrede este nombre tampoco hubiéramos deseado esto tampoco lo hubiéramos deseado es decir esta polaridad tan tan extrema que sale de lo que sí que estaba de alguna manera planificado dentro del mismo proyecto o proyectado valga la redundancia en la misma experiencia que es ser capaces de experimentar una polaridad de luz ciertamente de luz y sombra una polaridad de día y noche una polaridad incluso si queréis de bien y mal pero que se contaba que este mal podía ser sinónimo de este mal lo que no está tan bien el bien y lo que no está tan bien pero hemos llegado a generar áreas seres estructuras que han representado el mal por el mal es decir una maldad extrema bien sin dar más vueltas a ello es un aspecto fallido es algo que nadie de nuestra humanidad hubiera deseado con la con un grado mínimo de gradiente ético mínimo hubiera deseado mucho menos todavía con gradiente energético y espiritual es decir de llegar a este extremo de polarización en la que ha tenido también un lugar en la tierra lo que se ha llamado el mal intencional es decir no hubiéramos contado con ello y por supuesto no lo hubiéramos deseado bien este es un claramente para mí es otro aspecto fundamentalmente fallido no es un logro no es un éxito es algo en lo que el experimento y nosotros dentro de él y la tierra en su parte también sin ninguna voluntad de que fuera así pero ha fallado el riesgo se ha manifestado no somos culpables de ello ni mucho menos pero es el riesgo que ha comportado este enorme enorme experimento y el tercer el tercer aspecto fallido que yo llevo tiempo tiempo observando por las personas que acuden a mí por la gente que voy conociendo por amigos porque mucha gente acude digamos a mi consulta etcétera es el es el intento que en un momento determinado hicimos como fuente desde el nivel de la fuente es decir eso va ya a la deriva esto va tomando unos caminos que no deberían ser los que debería tomar para frenar justamente esta polarización tan extrema tan absoluta nosotros mismos desde la fuente y la tierra por supuesto como delantera como líder de este experimento la fuente se decidió diríamos enviar a unos seres humanos que han tenido totalmente la forma humanidad y el corazón de la humanidad por supuesto solo faltaría pero del tipo de ADN angélico sabéis que yo hablo siempre de cuatro tipos de ADN humanos todos dos son estelares y dos son terrestres los estelares corresponden a las semillas estelares muy conocidas pero hay otro ADN estelar que es mucho más minoritario ahí se calcula más o menos que hay uno cada cien personas que es el ADN angélico es decir unos seres cuáles son los seres humanos que tienen esta básicamente este componente angélico de gen crístico pero de tipo no de semilla ni de alma elemental ni de alma vieja sino de alma diríamos angélica diríamos ahora nos convertiría estaríamos en camino de generar digamos desde el Homo Sapiens que hemos ido hasta ahora vamos en camino del Homo Angélicus y eso se va a producir para todos los seres humanos tengan gradiente espiritual o no los que tienen gradiente ético van a tardar más pero van en el mismo camino pero bien aparte de eso hay un ADN de origen que es de tipo angélico bien la fuente se decide en un momento determinado a enviar parte digamos de su ser más directamente involucrado porque son seres que algunos de ellos se los llama serafines es decir dentro digamos del lenguaje no quiero dar no quiero dar elementos de código del religare pero bueno dentro de las dentro incluso también de las tradiciones espirituales primordiales se habla de serafines es un tipo entre otros de seres que habitan en los reinos diríamos más cercanos a lo que es la divinidad en su ser digamos en su estado de absoluto o de fuente o de mónada estos seres no han tenido nunca más no han tenido nunca diríamos nunca más sino nunca experiencia en el cosmos libre ni tampoco tienen experiencia tenían ni han tenido experiencia en lo que es la trayectoria de las encarnaciones en la tierra los seres de ADN angélico que son un tanto por ciento muy pequeño es un 1% de la población claro en números relativos son muy poca gente pero en números absolutos pues hay unos cuantos en cada núcleo urbano bien esta gente justamente debido a la poca experiencia que han tenido en otras vidas en el cosmos y tampoco en la tierra que es lo que ha ocurrido que el motivo de este envío primero voy a empezar por ahí era que para estas personas es decir al tener y venir de reinos en los que la vibración era altísima y además era una era una vibración trascendida totalmente del sistema dual por lo tanto desde el mundo dual no dual perdón han sido enviados del mundo totalmente no dual con una vibración altísima se contaba que estas personas automáticamente su presencia en la tierra tenía que implicar un aumento inmediato y considerable en una escala ascendente de la vibración del planeta y de los otros sobre todo no tanto del planeta en sí sino de los seres que alberga y por lo tanto debido a esta vibración lo que la polaridad más densa y extrema iba llevando a cabo tenía que verse disuelto frenado etcétera bien eso no ha podido ser así tal como se esperaba desde el deseo de la fuente y por qué porque estos seres no quiero decir que no hayan hecho su función su trabajo y que ciertamente en muchos casos han podido en determinados contextos en determinadas áreas han podido aumentar la vibración de sectores de personas de áreas etcétera pero no de una manera global ¿por qué? porque estos seres no se han adaptado a la densidad de la tierra y son seres por otro lado de un corazón impecable muy puros pero que debido a su dificultad en la adaptación no han podido desarrollar su función que básicamente ¿cuál es? su función tenía que ser y continúa siendo por supuesto la presencia en medio de la existencia terrenal con su presencia solamente pueden yo eso lo he vivido hacer ascender la vibración en un determinado momento en un contexto en un área pero hay muchos que no lo han podido hacer por su incapacidad normal y natural insisto en adaptarse a esta vibración planetaria en la que hemos asistido en época del secuestro por lo tanto el gran proyecto de envío de los ángeles a mi modo de ver y lo digo con toda honestidad y con toda serenidad y con toda sobre todo también honestidad y sinceridad ha sido uno de los aspectos fallidos porque el envío de los ángeles era un proyecto ángeles encarnados verdaderamente era un proyecto diríamos muy muy importante ángeles me refiero todos tenemos potencial angélico se dice a veces somos ángeles viviendo una experiencia humana en sentido amplio sí porque la calidad de ángeles ya nos la da el gen crístico evidentemente pero yo estoy hablando de este grupo angélico diríamos en el sentido más puro del término no quiere decir superior sino puro porque estas personas venían de un mundo en el que la experiencia del mundo del cosmos libre no la habían vivido tampoco ni tampoco ninguna experiencia en la tierra entonces esto ha conllevado un grado importante de inadaptación que ha hecho muy muy difícil el hecho de poder que esta gente en su totalidad y de una manera global aumentaran la vibración del planeta solamente con su presencia claro que ocurre dentro del mundo del ADN angélico yo lo he ido investigando comprobando experimentando hay grados hay gente que se ha adaptado muchísimo y hay gente que no se ha adaptado tanto y hay algunos están en minoría es verdad que no se han adaptado en absoluto pero aunque sea una minoría dentro de los propios ángeles es una minoría considerable entonces estas personas evidentemente no han hecho nada de daño a nadie por supuesto claro que no han hecho nada de nada de daño es decir no han perjudicado a nadie por supuesto y menos desde una intención son incapaces la gente de ADN angélico es incapaz de entender el mal pero no quiere decir entender en el sentido de de comprenderlo no no entender en el sentido de que como no entienden de la misma manera que una persona no entiende vamos a suponer un problema filosófico o un problema matemático no es en este sentido es decir es una incomprensión total de la existencia del mal por lo tanto esto es aplicable a todo a todo ser humano que tiene ADN angélico este grupo que no se ha adaptado nada que la adaptación es cero a pesar de que por supuesto no han hecho daño a nadie no han podido desarrollar su función y eso ha sido justamente porque el experimento ha conllevado un riesgo grande de inadaptación y esto es otro aspecto fallido que por supuesto ahí nadie es culpable nadie ni siquiera responsable porque se trata de un experimento y todo experimento implica riesgos bien esto es lo que yo os quería comunicar hoy no sé si Luis se me ha alargado demasiado pero es lo que os quería comunicar en la ponencia de hoy es decir para dar ya digamos poner ayudar a poner este punto final por supuesto a todo este sufrimiento a toda esta enorme polarización del mal y también terminar con el sufrimiento en la medida que podamos de los ángeles de estas personas puras muy puras que tenemos a nuestro lado que a veces ni vemos porque son muy discretos son gente que a veces se queja a veces con razón estos que no se han adaptado dicen es que yo voy a los sitios y no me ven bien no les vemos porque por su discreción por su humildad por su bondad pasan absolutamente desapercibidos para que seamos conscientes que son ADN angélico que quizás algunos de ellos no han podido desarrollar todo su potencial que es la presencia pero que son gente muy pura que no podemos dejar de lado y que debemos ser conscientes de que están con nosotros y que han venido solamente con un propósito que lo hayan logrado o no forma parte del riesgo del experimento pero su propósito es amar y es hacernos compañía y eso es muy muy importante que no olvidemos esto y después festejar y celebrar los cuatro aspectos que sí que han sido digamos logros dentro de este experimento bien yo dejaría ahí Luis no sé dónde estás no te veo pero supongo que vas a volver rápido sí estoy aquí escuchándote estás escuchándome bien me tomo mi tiempo para salir en pantalla para salir en pantalla bueno pues así pero vamos a hacer una síntesis de un minuto de todo lo que has dicho ¿con qué te quedas? ¿con qué me quedo? bueno yo para no decirte que me quedo con todo bien decirte que yo me quedo por supuesto evidentemente me quedo con los logros me quedo con los cuatro logros y sobre todo el logro que me resulta más más próximo que siento más desde mi corazón es el logro de la tierra quizás el primero y el cuarto también el cuarto porque el cuarto en realidad va muy muy ligado al experimento de la tierra al logro de la tierra entonces esto para mí es fascinante yo cuando pienso en esta madre tierra a todo lo que ha cogido a todo lo que ha tenido que soportar la verdad es que bueno me ha pasado y os pido disculpas porque me ha pasado al principio del vídeo cuando lo estaba diciendo no lo he podido evitar me emociono es decir se me saltan las lágrimas de emoción de fascinación hacia la madre tierra es decir a pesar de que yo soy parece ser que soy muy de agua pero cuando la tierra incluye el agua por supuesto solo faltaría son tres partes de agua no lo olvidemos que nos quieren vender unas películas que no encajan para nada pero sí que es verdad que cuando pienso en la tierra como planeta se me va muy la vista a lo que es la tierra digamos tierra el elemento tierra y porque es de alguna manera lo que soporta todo incluso desde su interior la tierra también es receptáculo de la propia agua y realmente cuando pienso y pienso también en los animales por supuesto no hago más últimamente que ver vídeos de gatos y además yo tengo muy cercano cercana a mí un alma elemental que es ahora mi amiga ha sido mi hermana ha sido mi amiga fue en un principio fue después mi pareja y ahora es mi hermana y es un alma elemental que dialoga con los gatos y me pasa muchos vídeos me los selecciona es decir que me mantiene al corriente de todo lo que yo a veces me despisto y voy por otros derroperos y realmente cuando gatos perros y todo tipo de animales digo los gatos porque quizá el gato es el que de alguna manera es el más mimado para mí pero realmente cuando pienso en todo esto me emociono es un éxito grandísimo a este nivel porque no olvidemos es un experimento que tenía enormes 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 riesgos y estos riesgos se han manifestado finalmente se han manifestado y por lo tanto hay que subirlos hay que aceptarlos y hay que trascenderlos sería un poco este epiresumen Luis María entonces tú ahora tienes que decidir te hago un resumen positivo o negativo de lo que has dicho hombre no hazme uno positivo bueno positivos es si compréis bonos históricos seréis multimillonarios y pasaréis por las tierras felices si no pues va a ser un infierno para vosotros porque el mundo se acaba o sea entramos en transhumanismo fatal que es en el que estamos ya o cambiamos algo positivo que son los proyectos humanitarios y a cambiar la vida de las personas con los proyectos humanitarios y las camas eso es un resumen positivo o negativo como lo dejamos no hombre eso es un positivo claro que sí vale vale lo digo por no entrar en crisis no no para mí desde mi punto de vista el 95% de la población no está haciendo bien las cosas y van a tener problemas eso es la realidad de lo que hay hoy en día solamente un si llega un 5% será un milagro de la gente que los próximos años vivirá bien si el resto no cambia claro sí Luis correcto porque tú estás tú ahí estás incluyendo también toda la parte de ya sé que no solamente esto pero estás incluyendo toda la parte de la población que no es humana también que no tiene ADN humano nuestros hermanos digamos de otros ADN claro ahí sí que la cosa empeora la cosa empeora sin embargo cuando se trata de la humanidad que es verdad que hay una gran parte es la mayoría diríamos una gran parte o una inmensa mayoría de humanidad no despierta muy despistada que no sabe dónde baila que hacen tonterías etcétera esta humanidad en su mayoría también dentro de ella misma la distinguiríamos de la humanidad que ha iniciado por alguna vida por alguna vía quiero decir proceso de despertar esta humanidad es la no despierta es decir es la humanidad despistada pero en su inmensa mayoría repito y yo estoy convencida por lo que he ido viendo que tienen aunque sea en una mínima expresión lo que se ha llamado la chispa divina que es el gen crístico en alguna medida se ha conservado el gen crístico ahora evidentemente hay veces que los mandarías a paseo a todos eso no te voy a no te voy a decir lo contrario yo la primera que los mandarías a paseo no a todos sino a unos cuantos por lo menos es decir esto bueno pues vamos si quieres primero vamos a hablar de las actividades tuyas y luego pasamos a preguntas cuéntame qué actividades tienes bueno aquí no hay variación yo continúo con el tema bueno sí que hay que dar un apunte que es que como hay una persona muy muy interesada que no se podía adaptar al horario del formato del entre semana del curso general que es el que estoy haciendo ahora no podía venir tampoco en el formato de fin de semana sí que he dejado abierta la posibilidad de abrir un grupo a partir después de semana santa es decir una semana un par de semanas después de semana santa sería es el margen que hemos dado para los miércoles que yo los miércoles sí que estoy disponible poder iniciar un curso nuevo general con un nuevo grupo que terminaríamos ya eso sí tendríamos que terminar no en verano sino en otoño pero lo he dejado abierta la posibilidad se lo he dicho a esta persona y es verdad que hoy tenía pendiente de anunciarlos lo haríamos los miércoles como yo he hecho otros años tradicionalmente de 8 a 10 de la noche lo mismo que el jueves cada semana una vez por semana sería los miércoles el curso general lo digo porque si queréis apuntaros sobre todo escribidme sabéis que ahora no está la web yo ya os dije que de momento la web no saldrá por decisión propia es decir mía por varias razones no hay una sola pero de momento saldrá sí pero no ahora por lo tanto lo que tenéis que hacer es llamarme me llamáis al móvil también tenéis el fijo sobre todo yo os aconsejaría que probarais primero en el móvil y o me escribís un correo electrónico a mi correo electrónico me escribís y lo tenéis ahí en pantalla y os contestaré enseguida es decir y entonces os apuntaréis y logramos hacer un mínimo de personas que no sean dos o tres sino un poco más tendremos otro grupo iniciaré otro grupo el miércoles hay una persona que está muy muy interesada y está buscando otra gente parece ser que este año la gente está muy movida en muchos aspectos pero yo vuelvo a insistir lo que os dije en el otro vídeo a ver es importante no me quiero alargar tanto como hice en el otro vídeo que veo que hice un trozo muy largo hablando de esto pero a ver es importante que os biodescodifiquéis que hagáis una tarea de biodescodificación a estos niveles de sistemas de creencias colectivos eso es importante porque si no ahora os lo digo en serio por las noticias que estamos teniendo últimamente de todo lo que está apareciendo y todo lo que va a suceder que no ha sucedido si no estáis biodescodificados a ciertos niveles vais a tener un colapso trabajo emocional lo mismo pero la biodescodificación de los sistemas de creencias colectivos ya sean de conocimiento de lo social de valores de conocimiento por supuesto científico incluso entre comillas filosófico el primer conocimiento filosófico importante que hay que tener es que la duda es un programa el escepticismo es un programa entonces claro si estáis metidos en ciertas cosas y ciertas teorías que no son correctas vais a tener duda y vais a sufrir porque la duda además de ser un programa es un derivado del miedo es un programa que opera con el miedo por lo tanto tenéis que liberaros de todos estos escepticismos que no os permiten tener certeza de lo que las cosas son en realidad para empezar de vuestro potencial a ver hay teorías yo no voy a nombrar ninguna ahora aquí porque no quiero armar polémicas esto es lo último que quisiera pero hay teorías que no son correctas y están circulando por ahí entonces claro hay que biodescodificarse de todo esto porque se venden cosas en nombre de nuevo paradigma que no es nuevo paradigma es viejo en todas las áreas hay algunas entonces claro eso hay que tener las cosas muy claras para poder vivir en la certeza no viváis en la duda la duda es derivado al final del miedo es un programa pero es un programa que es como la culpa la culpa y la duda operan con el miedo son programas no tienen la categoría ni siquiera de emoción como yo digo son programas y van operando con el miedo ¿entendéis? entonces es importante que hagáis esta tarea que hagáis esta tarea yo insisto mucho en ello no solamente en el sentido de que yo ya sabéis que soy muy reticente a insistir porque yo no soy una buena y prefiero no serlo porque no es mi tarea esto en su día tendrá que hacerlo por mí otra persona y yo no me dedico a tareas comerciales ni a venderme ni nada de todo esto ni lo pretendo ni es mi tarea ni nada pero ahora sí que os lo digo en otro sentido y es en el sentido de que es necesario para vosotros y o es para todos para mí también cuando veo que hay algo en lo que me tengo que biodescodificar pues mira pues hablo con Luis y mañana tendré una sesión con Luis es decir me ayuda él y otras personas entonces tener en cuenta esto es importante porque si no habrá más sufrimiento y por supuesto si hay alguien que no ha despertado en ningún nivel y me está escuchando que se lo plantee en serio porque podría entrar en estado de shock en su día si antes no ha recibido cierta información ¿entendéis bien? entonces esto es lo que quería insistir por lo tanto hay la posibilidad de hacer este grupo yo he dado la posibilidad de abrirlo pues aprovechadlo que yo no contaba este año hacer dos grupos entre semana pero bueno hay una persona que está buscando a gente y bueno escribiéndome a mí es suficiente no hace falta que contactéis con ella ella si encontrará gente será por su lado pero llamándome a mí y contactando conmigo es suficiente y no sé Luis si hay preguntas sí sí que tenías unas cuantas preguntitas unas cuantas vale pues pasamos porque hoy me he alargado muchísimo no pasa nada estaba pletónica no sé qué me pasaba hoy estaba pletónica bueno tenemos a Mauri Marco dice pregunta desde Madrid Pachamama se limpiará de todos los oscuratis gracias sí sí por supuesto sí y en esto parece ser por lo menos la información que me está llegando a mí están llegando bastante al final están en su recta final sí sí son tareas digamos que por una parte y ahí voy a aclarar un tema que me parece importante es verdad que esta limpieza por una parte la están haciendo yo rompí una lanza en un vídeo a favor de ellos los llamados sombreros blancos etcétera a la cabeza de ellos lo ha nombrado hoy Luis está Trump que está a la cabeza de la alianza por la parte de la tierra porque la alianza galáctica es mixta está formada por gente de la tierra y gente que no lo es que no es de la tierra una parte están llevando a cabo esta tarea ellos pero también podemos contribuir nosotros lo he dicho muchas veces con nuestra frecuencia con nuestra frecuencia podemos provocar una situación digamos de vibración en el planeta en que la densidad ya no se pueda sostener en parte esto ya se ha producido pero lo podemos hacer más lo podemos digamos acentuar y eso lo podemos hacer la humanidad la gente que no ostentamos ningún cargo político que estamos en nuestros trabajos particulares sean trabajos por nuestra cuenta o por cuenta propia o ajena trabajos que se pueden desarrollar en el sistema o fuera del sistema exactamente igual se puede provocar esta subida de vibración si nos lo proponemos y por lo tanto también es forma parte diríamos dentro del experimento de la salida ya del experimento porque ya estamos saliendo esto se ha terminado forma parte también de nuestra ahí sí que voy a decir nuestra responsabilidad nuestra responsabilidad entendiendo la palabra responsabilidad como que yo digo siempre lo mismo cuando hablo de responsabilidad es respuesta desde nuestra habilidad y ahí no hay problema en el sentido de de confundirla ni asociarla con la culpa responsable es aquel que responde según su habilidad lo dice la misma palabra responsable es decir la que el que el que el que el que actúa desde su desde su habilidad por lo tanto desde su desde su talento y como decía una alumna mía maestra que me hizo caer en algo que yo no había caído en la cuenta es mejor hablar de responsabilidad que no de responsable porque el responsable es el que sí que actúa desde su talento pero consable es decir con machacando a los demás no actuemos con responsabilidad es decir desde nuestro talento y por lo tanto respondamos desde nuestra habilidad la habilidad es el talento por lo tanto trabajemos tantas horas como podamos desde nuestro talento que no nos dedicamos a este trabajo porque estamos en otro y no podemos cambiar da igual lo hacemos desde el ocio hagamos cosas que nos hacen felices salgamos de la crítica también de la autocrítica no solamente la crítica a los demás que a veces nos olvidamos sino también de la autocrítica yo a veces me critico demasiado y hay gente que me lo han dicho me lo dicen más los demás que yo misma en un momento determinado cuando tengo un pequeño lío de salud pues me critico que no he hecho bondad y que no sé qué y que no sé cuántos bien evitemos esto no os preocupéis que estoy bien no os preocupéis pero pero en este sentido pues abandonamos tenemos que abandonar la autocrítica hacia nosotros mismos que a veces nos olvidamos practicar más el autoperdón y practicar más la autocompasión no desde la víctima no desde la víctima que es otra cosa pero sí desde hacer un ejercicio de comprensión hacia nuestro propio ser hacia nuestro propio cuerpo nuestro propio nuestro propio ego nuestra propia mente mente inferior que a veces la machacamos porque queremos ser tan 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 evolucionados y tan de esto que que no entendemos que una tarde estemos con nubes ¿no? es decir esto y todo esto aumenta la vibración empezar todo absolutamente todo por uno mismo y después yendo a los demás por supuesto pero primero es importante que empecemos por nosotros mismos y ahí tenemos lo que he dicho tenemos nuestra responsabilidad más preguntas Luis perfecto vamos ahora con okios el ADN angélico es el mismo ADN adámico muchas gracias no no a ver me explico el ADN angélico es un tipo dentro del adámico el adámico es el ADN es del Adam Camón también dicho también lo han llamado el código Kadistu es el es el gencrístico el ADN adámico es todo aquel que tiene gencrístico correcto entonces el ADN angélico sería un pequeño subgrupo dentro de lo que es el adámico para mí en la antigüedad hay diferentes humanidades esta es la que viene de los adámicos y los de Eva evéticos o eváticos no sé cómo se dice exactamente entonces el adámico es un tipo de ser humano híbrido para mí o sea ya el angélico ya no entro porque es otra cosa pero me refiero que adámico viene de Adán y Adán era un tipo de raza humana que salió del Edén pero que fue modificada en el Edén y antes de Adán estaba Astarte o llamada ahora no me acuerdo como la llamaban la mujer vampiro que le decían pero como esta esta era medio lagarto y no hacía lo que querían entonces crearon la raza de Eva que es Evítica la raza Evítica entonces qué pasa que Adán es un típico es un tipo de ADN humano híbrido bueno nosotros somos humanos híbridos para que lo entendamos que nadie se piensa que son humanos puro somos humanos híbridos 24 hélices de ADN el 25 es el que es la mezcla de las 24 principales ADN de la galaxia y el 25 es el adámico el 26 sería el el de Eva y luego habría más o sea que por eso nos acaba muy bien la precisión Luis en estos temas de razas además de la tierra bueno de todas partes estás también muy al oro bueno yo aquí lo que he visto normalmente quizá de una forma no totalmente precisa es que el adámico a veces en sentido amplio se sinonimiza del Adán Camón pero claro el Adán Camón sería un adámico más completo correcto claro lo que pasa que nosotros actualmente o sea estaba la Lemuria la Atlántida y nosotros somos Babilonia en Babilonia es donde entra el adámico que somos nosotros el Adán Camón que ya es un tipo humano híbrido que no tiene una duración de más de 100 años porque la sangre nosotros es decir la base atómica de nuestra sangre es hierro si fuera cobre viviríamos mil años y si fuera plata viviríamos 25 mil años entonces nosotros somos una producción pequeñita vamos a decir de corta durada un humano muy recortado sería sería la y más bajito de lo normal porque no llegamos a dos metros cuando los otros medían 5 o 10 metros entonces claro por eso somos esta humanidad sí bueno en cualquier caso lo que esta señora pregunta es que de hecho el angélico el ADN angélico es dentro de uno de estos tipos es un grupo más pequeño también está la misma persona Okikos Love puede ser que estos seres angélicos hayan tenido una corta vida terrestre muchas gracias sí algunos sí sí ciertamente algunos no todos pero algunos mueren jóvenes de hecho te diré que es bastante común es bastante común en Los Ángeles no quiere decir que sean la mayoría ni mucho menos pero dentro del grupo angélico del ADN angélico me refiero sí hay gente que muere joven incluso esto ya es más minoritario lo que voy a decir ya es más lo que voy a decir tampoco es excepcional cuando es excepcional quiere decir que son casos muy aislados no es excepcional pero sí que es muy minoritario que es que algunos llegan al suicidio es decir esto pasa ocurre en el nivel de ADN angélico otros mueren jóvenes y otros evidentemente llegan a la edad incluso a ancianos y a la edad digamos avanzada adulta madura 60-70 años incluso hay algunos que llegan muy ancianos pero hay algunos que a pesar de llegar a la edad adulta madura y ancianos nunca se adaptan nunca han llegado a adaptarse al planeta y vale la pena tener en cuenta que hay seres de estos de alguna manera están rodeados estamos rodeados de ellos bueno yo tengo siempre digo que tengo un privilegio que por el hecho de a lo que me dedico las sesiones y cursos que doy pues conozco muchos claro porque muchos vienen aquí es decir además el ángel el ADN angélico si tiene que relacionarse con los otros tres tipos hay un tipo que es con el que se entiende más que es con la semilla estelar tiene más afinidad con la semilla estelar de hecho en el fondo no se siente comprendido por nadie pero con quien de alguna manera puede ser más afín es con la semilla por eso bueno yo tengo suerte en este aspecto es simplemente por lo que me dedico que hay mucha gente de ADN angélico que acuden que vienen aquí y entonces por eso tengo relación con muchos de ellos tengo relación con muchos vamos a con Virginia pregunta los oscuratis se van porque sí o hay otra razón bueno no sé podríamos decir que la única razón por la que no se van es porque sí no no evidentemente vale aquí podemos hablar hay múltiples razones por las que se han ido pero para mí hay dos importantes para mí la más importante de todas las razones es que de hecho han tenido que desfilar o sea irse porque ya no se sostiene su frecuencia aquí para mí esa es la más importante aunque no sea aunque digamos que esta razón no lo ha podido digamos provocar en su totalidad hemos necesitado otros motivos que provocó otras causas diríamos que provocaran su su alejamiento de la tierra ¿no? su salida ¿no? otra importante pues ha tenido lugar pues toda la tarea que han hecho pues los estos sombreros blancos que hemos hablado razas de la alianza galáctica y han tenido que hacer una intervención importante que a veces hemos dicho pero ¿por qué no intervienen? y porque cuando he dicho antes uno de los riesgos que es el grado de sufrimiento es ahí cuando hemos hemos decaído en el dolor en la desesperación ¿no? y hemos dicho pero es que no sé qué hacen ¿por qué no intervienen? ahora que sabemos que existen etcétera ¿no? bien no es verdad es decir han tenido incluso que intervenir hasta tal punto porque no había otra otra forma hasta tal punto que en más de una ocasión y más de dos han tenido que saltarse la ley de la la famosa ley cósmica de la no intervención ¿eh? porque ya esto no era sostenible por lo tanto se van por diversas razones ¿eh? es decir también desde esta intervención pues se les se les amenazó que como no abandonaran la tierra pues realmente se meterían en un agujero del cual no saldrían ¿eh? del cual no podrían salir en eternidades diríamos ¿no? y entonces esto les ha hecho digamos tomar hacer las maletas ¿no? para decirlo coloquialmente ¿no? pero sí pero para mí es muy importante tener en cuenta también la razón vibracional la razón de frecuencia ¿no? que bueno es como algo que cae por su propio peso natural ¿eh? es decir se han ido también por razones puramente de naturaleza de que ya su frecuencia no es sostenible con la frecuencia que está viniendo ahora cada vez más acelerada y con más intensidad no se sostiene entonces eso es importante tenerlo en cuenta también porque si no siempre atribuimos las cosas como que tienen que venir de otros ¿no? que tenemos que ser salvados que tenemos que ser tal ¿no? y claro no es no es no es no es no es no es como seres soberanos que debemos empezar a ser ¿no? seres que tenemos debemos tener soberanía ¿no? eso no quiere decir que nos podamos ayudar unos a otros y que por lo tanto yo lo dije hace unos vídeos romper una lanza con toda la tarea que están haciendo esta parte de élite no psicópata que está como los llamo yo ¿no? la élite no psicópata ¿no? bien pero también han intervenido pero no son no son los únicos que han sido causa de esto ¿eh? pues vamos a ir por la última pregunta de hoy que ya llevamos una hora y media llevamos una hora y media ya ¿no? saludos desde México nos dice Claudia ¿por qué se saltó la humanidad de la Atlántida? ¿por qué se saltó? a ver si interpreto es porque se cayó ¿no? interpreto la pregunta así buena pregunta entonces muy muy buena pregunta bueno yo lo voy a resumir con una frase que es tal como lo explico ¿eh? ¿por qué? ¿por qué cayó? yo interpreto tu pregunta así ¿no? ¿por qué cayó? si no que comunique la pregunta de otra manera pero hago esta interpretación ¿por qué se fue al traste digamos ¿no? la humanidad adelante pues muy bien porque vendió su corazón a cambio de la tecnología para mí este es el resumen ¿eh? vendió su cardio por tecnos por el tecnos diríamos de materia sutil pero al fin y al cabo el tecnos por la venta yo lo llamo la venta y por la influencia de los magos negros y por la influencia de los magos negros por supuesto claro que sí por supuesto y por la influencia de los magos negros yo creo que sería el resumen ¿no? es decir por eso cayó Atlántida ¿eh? Atlántida fue una humanidad que quiso al principio hacer algo muy interesante que fue la especialización del cerebro destinar una parte de su cerebro lo que ha sido después el cerebro izquierdo ¿vale? a comprender e investigar sobre la materia ¿eh? es decir quisieron especializar un cerebro para la materia es decir no la conocemos del todo esta materia ¿hasta dónde puede llegar esta materia? necesitamos necesitamos un cerebro para ella para entenderla más ¿no? bueno fue un fue un una parte del experimento muy interesante pero también arriesgado ¿eh? también arriesgado ¿no? derivaría yo pienso de de algunas cosas que yo he nombrado antes ¿no? y ahí digamos se perdieron ahí se perdieron porque eso no quedó ahí sino que fue mucho más allá después de esta especialización vino la venta y con esta venta Atlántida cayó como humanidad cayó en el precipicio como humanidad bueno María ¿este era el final o había otro título más? creo que quedaba otro título ¿no? ah espera sí sí no lo sé lo tengo que mirar Luis pero bueno yo creo que tengo algún otro ya pensado o podemos hacer después de haber hecho esta serie también ya lo hablamos podemos hacer un vídeo que no lo hemos hecho desde hace tiempo de preguntas y respuestas también yo haré un poco de resumen de todo lo que he tratado como para refrescar a la gente y que la gente podáis preguntar lo que queráis lo que queráis sí yo haría esto el próximo perfecto pues familia nos vamos a ir ahora al siguiente bueno de aquí un cuarto de hora empezamos el siguiente vídeo una tertulia y muchas gracias a todos con María voy a cerrar ahora la fecha para de aquí cuando ella me diga y volveremos con ella más o menos yo creo que cerca de un mes pues muchas gracias por todo y María lo que quieras decir para finalizar bueno pues esto si hoy con más motivo que nunca pues estaros tranquilos porque esto va muy acelerado estamos ya al final al final quiere decir que estamos abriendo la puerta para salir estamos ya en medio de la puerta yo diría saliendo y que todo todo lo que hemos soñado va a ser real y que bueno parece ser sí con todas las noticias de última hora ¿no? que bueno para mí bastante de última hora Luis ya tiene más bagaje en noticias le le las recibe más directamente ¿no? más rápido porque con con todo el aparato que tiene y el mismo pues lo recibe más rápido ¿no? pero con todo lo que se está moviendo pues que esto va en serio y que realmente va va muy muy rápido muy acelerado es decir ahora las cosas se están acelerando de verdad se están acelerando lo que quería deciros respecto a eso cuando digo que se están acelerando yo ya sé que la mayoría no veis de los que veis este tipo de vídeos no veis televisión de forma habitual quiero decir pero cuando yo también lo hago a veces que abres la televisión para ver por dónde van que es por lo único que y para eso se necesita cinco minutos de un noticiario yo veo los titulares ya sé por dónde van y qué mundo quieren construir no os fiéis porque dan la imagen que no cambia nada que todo sigue igual y no es verdad hay cosas de fondo que están cambiando y de una forma realmente acelerada por eso no os fiéis ni para nada no os engañéis para nada con los medios de comunicación convencionales no solamente la televisión sino otros medios incluso de internet del propio internet que son totalmente del sistema entonces no os fiéis de esto porque no dan la imagen de los cambios que están teniendo lugar tener en cuenta esto solamente deciros esto y que estéis muy tranquilos con serenidad y que es un momento para dejar salir la alegría interior también si se necesita trabajarnos los miedos porque hasta última hora estarán pataleando por lo tanto hasta última hora pues habrá pequeños egregores que generan miedos etcétera entonces trabajarse esto mucho pero con mucha tranquilidad y mucha confianza mucha tranquilidad porque ahora lo que yo digo muchas veces ahora va en serio va en serio y bueno animaros los que estáis en la raya que escuchar que escucháis algún vídeo de esto es esta que está diciendo es que no me atrevo decidiros ya porque hay que quitarse cosas de encima para no entrar en estado de shock con cosas que van a llegar no entrar en estado de shock que no estemos después con Luis y compañía que no demos abasto que esto ya lo hemos vivido otras veces Luis le suena el teléfono móvil y el fijo a la vez y a Yolanda también y a mí también me ocurrió que yo pensaba madre mía a lo que cuenta Luis y su esposa que le suena cuatro teléfonos en casa o tres y yo viví pocos días después de las últimas cosas que pasaron gordas no vamos a mencionar nada viví lo mismo aquí en casa y una vez vino un amigo mío que lo presenció y dice ostras dice es verdad te suena todo a la hora bueno pasa esto porque entonces a última hora la gente entra en estado de shock no esperéis a último momento en hacer cambios interiores en biodescodificaros es mi última recomendación pues ahí lo dejamos familia con María nos veremos de aquí a unas semanitas y conmigo de aquí a ya a 12 minutos empiezo el siguiente directo pues venga hasta ahora nos vemos hasta luego hasta ahora a todos un abrazo